La parte 2 del video, cuando llegan a una pestaña que dice configuración de TASCAL le asignan sin actualización automática o si no el servidor va a empezar a bajar el paquete innecesario el idea es que nosotros lo hagamos a mano, sino que no que baje cosas que no vamos a utilizar sin actualización automática sin actualización automática, la primera opción arriba entonces vamos por la instalación hasta que llegue a una pestaña que se llama selección del programa programa, que es lo que hace acá me pregunta o me sugiere que cosas yo debería instalar para armar el servidor pero con paquetes en forma automática, el idea es que aprendamos, ¿cierto? por ejemplo, si quisiéramos armar un servidor web, lo que habría que elegir sería la opción que dice LAM LAM que dice que es un servidor, LAM significa ¿qué significa LAM? así como todos dicen en el programa WAM Server LAM Server ¿cierto? LAM significa lo siguiente servidor de sistema operativo Linux ¿cierto? L de Linux la A de D Apache la M y la P eso es lo que hace, eso significa LAM es decir, la LAM ¿ya? LAM Server Linux como sistema operativo Apache, MySQL y PHP ¿y qué significará WAM Server Antifa? que está sobre Windows correando entonces nosotros no queremos instalar ese programa ¿qué es lo que hacemos? miren, esto es importante tienen que tienen que preocuparse de que el cursor no quede seleccionado en ningún en ningún espacio entre paréntesis ¿cierto? en ninguno porque si no va a instalar ese programa básicamente va a que el cursor va pinchando tiene que estar en ninguno y que marque continuar con el tabulador con el tabulador con el tabulador pero que no quede marcado en algo o si no va a instalar eso lo que quede marcando ¿ya? continuar no hay que traer LAM nosotros lo vamos a hacer LAM le empieza a bajar el pichero ¿cierto? hay una parte de la instalación que le dice instalar cargador de arranque group le va a preguntar ¿desea instalar el cargador de arranque group? selecciona que sí ¿qué es lo que hace el cargador de arranque group? el que permite o genera una interfaz de consola para poder iniciar el sistema operativo en el server sin ese cargador no podría mostrar de ninguna forma ¿ya? el que abre la caja de texto de inicio de sesión entonces le va a preguntar ¿instalar cargador de arranque group? ¿qué va a elegir? lo más seguro vamos a probar que decir ¿cierto? selecciona que decir instalar cargador de arranque group cuando lleguen a esa página cuando llegue a esta parte y se termina la instalación es instalación completada estamos listos le dice continuar lo que va a hacer es reiniciar el sistema operativo y va a mostrar por primera vez el servidor Linux ¿ya? ya empezamos a configurar instalación completada y va a continuar y va a reiniciar la máquina por primera vez y ahí vamos a seguir o vamos a continuar configurando el cargador de arranque group arranca ¿cierto? va a arrancar con Ubuntu Server y va a empezar a cargar todos los daemons que corren en segundo plano los daemons son servicios que corren acá todos los servicios van a salir bloque porque va a estar buscando la tarjeta de red va a cargando los el usuario y la cuantiza primero que va a arrancar va a estar en el login y aquí nosotros nos iniciamos sesión con el usuario que crearon no, no, no la ley ¿cierto? con ciencia sesión con ciencia sesión recuerden que los sistemas operativos Unix nos muestran cuando ya iniciamos sesión la máquina arranca con su usuario la máquina arranca con su usuario usted va a entrar eso está en el libro por si acaso le vamos a pasar al links usted va a cambiar con el comando sudo su por eso lo voy a escribiendo acá sudo su y le voy a decir ingrese password ingrese password y esa password va a ser la misma administración la misma con que crearon usted su usuario de ahí va a cambiar el usuario de ahí va a cambiar el usuario a rot usuario rotis por lo tanto ahora son los usuarios de la máquina y lo primero que va a ejecutar luego que entra como rot va a ver si tiene dirección ip usted va a revisar si tiene ip y lo va a ver con el comando el comando que va a ejecutar es lo primero que tiene que actualizar el sistema operativo para que baje los parches de seguridad o alguna herramienta lo hace con el comando apd 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 así apaga el servidor, y para reiniciarlo, es shutdown espacio R now, entonces shutdown con H apaga, shutdown con R reinicio, para reiniciar el servidor, no vaya al virtual modo aquí la pestaña de cerrar, no, apáguelo con un comando, ahí lo reinicia o lo apaga, como se habilita el usuario rot, entonces primero en la maquina, tienen que entrar con su uso y entran como rot, le piden contraseña, cuando están en rot, cuando están con usuario rot, cuando están con usuario rot, lo que deben hacer es el siguiente comando, todo espacio menos U, rot, espacio, pas WD, y de esa forma van a habilitar la contraseña para el usuario rot. password, enter, y ahí te piden contraseña, todo menos U, rot, paso WD, y de esa forma van a habilitar que impide, instruque con una contraseña UNIX, le da contraseña, repite contraseña, y ahora Esta es la contraseña que esta dando para el usuario ROT, no para el usuario Alexis 1. Luego de eso, cuando ya cambie la contraseña, usted va a salir de la sección con el comando Alexis, va a salir con Alexis, va a salir dos veces con Alexis, Alexis y después Alexis nuevamente, hasta que le pida login, hasta que pida login la máquina. Para que probemos el usuario ROT. Ahora en vez de usar con el usuario que tenía, va a entrar con qué usuario? Con ROT. Entra con el usuario ROT. Entra con ROT y la contraseña que usted dio recién. Y ahora tiene todos los privilegios en la máquina. No sé, hay que instalar los paquetes en el reporte. No sé si lo que le pida, ya está. Aquí estamos, ya está. Apache 2. Apache 2. Apache 2. No necesito, lo busque, si no. Ya está. Y por último, SSH. ¿Cierto? ¿Cierto? Apache 2.85 ¿Cierto? Y encima de este vamos a hacer un punto para bajarlo en un repositorio remoto. Ya. Después que realicen su máquina crean su IP en este caso la 1.53 y lo que hacen es van a ver si levantó el servidor Apache el servidor web. Entonces van a abrir un navegador y van a colocar su dirección IP. Si. Van a colocar la dirección IP. 1.53 en el caso de la vida. Voy a mostrar la página bienvenida de Apache. Ya está instalado. Si muestra esta página ya está instalado el servidor web Apache. Apache. Vamos a levantar el servidor web. ¿Si? Vamos a levantar el servidor web. ¿Si? Vamos a levantar el servidor web. Yo ejecuto el comando. El comando es cd-slash. Cd-slash para salir del vectorio. Y van a estar en el ROM del servidor. Cd-slash. Ahí está el comando. Cd-slash. 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 Y deberían aparecer varios directorios. Cd-slash. 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 ¿Si? Cd-slash. Cd-slash. nuevamente para ver qué es lo que tiene el directorio par. Y dentro viene un directorio que se llama www.www. Entonces tiene que entrar ahora www.cd.w. Entonces vamos a entrar en la ruta par.w. Ejecuto div nuevamente para revisar qué carpeta hay dentro. Y dentro me dice que hay una carpeta que se llama HTML. Entonces dentro de esa carpeta HTML es donde estamos trabajando. Lo que vamos a hacer ahora es darle permisos a esa carpeta. Porque nosotros vamos a tener que subir archivos, ¿cierto? De hecho lo que estamos viendo es la página que tiene index por defecto. Vamos a darle permiso para poder borrar ese archivo y subir nuestros propios talleres, nuestros propios index. Como lo que hacíamos nosotros, ¿se acuerdan en Windows Server? Entonces, ¿cómo le doy permiso a ese directorio que se llama HTML? Ejecuto un comando que se llama chmod 777 y luego ¿cómo se llama el directorio? Ahí está, HTML. Entonces si yo di los permisos, chmod 777, HTML. ¿Si? Y le damos Enter. Por lo tanto, ahora esa carpeta podemos entrar, modificar o salir. Les voy a explicar qué es lo que hace el comando chmod 777, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué le dimos ese permiso a nosotros a esa carpeta? Los permisos Linux, ¿ya? Esto es importante que lo sepan porque van a trabajar con servidores de hosting gratuitos. Si ustedes llegan a trabajar en una empresa y ahora tienen que saber dar un permiso carpeta y todo esto, ¿cierto? En este caso sean centos o sean servidores Ubuntu. Los permisos se manejan de la siguiente forma. Un permiso real, ¿cierto? Que su sigla es R, tiene un número para los sistemas Linux y ese número es el número 4. Un permiso, real de lectura, ¿cierto? En inglés, real. Hay un permiso que se llama write, que es de escritura. Y la abreviatura de ese permiso es W. Y su número, para identificarlo, es el 2. ¿Ya? Y hay un tercer permiso que se llama ejecución. ¿Cierto? Ejecución. Ejecute, por ejemplo, yo un archivo puedo leerlo, podría modificarlo o podría inicializarlo. Y el permiso de ejecución, ¿cierto? Y el número, ¿cierto? O la sigla es la X y el número es el 1. Por lo tanto, si un archivo, miren, vean lo siguiente, un archivo en ese orden, fíjense en el orden que está. Tiene un permiso 6. ¿Qué significa? ¿Qué significa que tenga el permiso 6? Que podría el archivo leerse y escribirse, porque es la sumatoria, pero no ejecutarse. ¿Qué pasa si un archivo tiene el permiso 4? Un directorio tiene el permiso 4. Es solamente de lectura, pero no escritura, ¿cierto? ¿Y qué pasa con un archivo 7? Tiene dos permisos. Ya, ok. Es un número. Pero nosotros, cuando hicimos el permiso recién, fue así. CHMOD 777 y el nombre de la carpeta HTML. O sea, no le dimos solo un número, le dimos tres números. ¿Qué significan los tres números? Los números se leen de izquierda a derecha. Ya, el primer número ya sabemos que tiene un permiso de lectura y escritura, pero ¿quién se lo dio? Al primer 7. ¿Quién dio al primer 7? A ver, coger, entendemos aparte un poco, ¿no? 4, 2, 1 los permisos. Es la sumatoria del permiso. Pero ¿quién le dio el permiso 7, el otro 7 y el otro 7? Sabemos que los tres son lectura y escritura y ejecución. Tiene todos los permisos, pero ¿quiénes son? El primer permiso, la primera cifra, la da el owner, que en inglés significa propietario, ¿cierto? El propietario. Propietario. Que significa que el que creó la carpeta, o el que instaló esa carpeta, ¿cierto? Le dio el primer 7, que es el primero de la izquierda. ¿Sí? El segundo, la cifra del medio, se refiere al grupo, ¿cierto? O grupo que pertenece a su usuario. Por ejemplo, él pertenece a su usuario, administradores o ROT. ¿Ya? Y le dio al grupo el permiso 7. Y el tercer permiso, de la derecha, el último 7, es public. Por lo tanto, ese permiso es el que puede tener cualquier persona. ¿Por qué persona? Con acceso al servidor. Entonces, ¿qué significaría, por ejemplo, si yo esa carpeta, el CHMOT 777, le doy este permiso? ¿Qué significaría? 774. ¿Qué vendría haciendo? El propietario, todos los permisos. El grupo que pertenece al propietario, bueno, todos los permisos. Pero el resto del mundo, solo le explica. Generalmente, cuando uno tiene servicios o páginas web, no le puede dar 777 a todas las carpetas que están en el servidor web, porque si no, cualquier usuario podría modificarme el código fuente o podría borrar el archivo PHP, por ejemplo, que voy a crear. Nosotros ahora, le digo permiso 777 porque nosotros estamos trabajando en forma local y vamos a subir nuestra carpeta. Después que tengamos listo el taller, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cambiarle permiso a la carpeta. ¿A cuánto? 774. Nosotros le dimos permiso a la carpeta raíz, la que contiene el orden español. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Quedar carpetas dentro de esa carpeta para que sea más ordenado. ¿Ya? Adicionalmente, como ya tenemos permiso, tenemos permiso 777. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a la carpeta HTML. Sería CD HTML. Y ejecuto hundir nuevamente. ¿Y qué aparece dentro de la carpeta HTML? ¿Qué archivo hay? ¿Cuál es ese index? Ese index es esto que estamos viendo, ¿no es cierto? Esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese archivo? ¿Lo vamos a ocupar más o no? Lo vamos a borrar. Para hacer nosotros nuestro propio archivo y carpeta. Y publicas, ¿cierto? Para que dejemos listo esta parte. Para borrarlo, vamos a borrar ese archivo index que está ahí con un comando. ¿Ya? Para borrarlo, lo vamos a hacer con el comando rm, ¿cierto? rm espacio-r y luego el nombre del archivo. ¿Cómo se llama? index.html. El rm significa reboot, ¿ya? Y el menos r representa el react. Así tenemos permiso de lectura y escritura. rm espacio-r espacio-index.html. ¿Cierto? Y doy enter. Y ahora ejecuto un dir. ¿Qué debería haber ahí adentro? Nada. No hay nada. ¿Qué hago cuando actualizo la página ahora? No hay nada. Borramos el index. Lo borramos, lo acabamos de borrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una carpeta. ¿Se acuerdan que nosotros en Windows Server hacíamos directorio, taller 1, taller 2, taller 3, para ser ordenado. Vamos a crear una carpeta, le vamos a dar los permisos, ¿cuánto? 777. Y la idea es que podamos subir, ¿qué cosa? Un archivo que creamos de ejemplo al servidor. Para que terminemos esta parte de indio. Hoy día no vamos a programar todavía PHP, pero sí que dejemos lista la base. Entonces yo hago dir, no veo nada. ¿Cómo creo un directorio? Comando. Comando. Comando para crear directorio es el comando mkdir. Mkdir espacio y el nombre del directorio que voy a crear. Perdón. En nuestro caso sería mkdir espacio taller 1. Espacio taller 1. Mkdir espacio taller 1. ¿Sí? Doy enter y ejecuto un dir. ¿Y qué aparece? Taller 1. Actualizo la página y ¿qué aparece? La carpeta taller 1 creada en el servidor. Estamos creando carpetas ya en el servidor, en la carpeta pública de Ubuntu C. ¿Ya? Practiquemos. Quiero que le den permiso a la carpeta taller 1. Todos los permisos. Estamos viendo la locación. Sería chmod 777 que el nombre del directorio. Taller 1. Chmod 777. Taller 1. ¿Sí? Enter. Si nosotros les dimos permiso taller 1 recién en el servidor, podríamos subir un archivo a esa carpeta ahora. ¿Sí? Podemos subir un archivo. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Ahí están los comandos de ejecución. Ojo, cuando estén trabajando ustedes en Ubuntu, en Linux, con la flecha arriba y abajo del teclado pueden ver los comandos anteriores que hicieron. ¿Ya? Con la tecla arriba y abajo del teclado, la tecla arriba y abajo pueden mostrar los comandos que hicieron anteriores. ¿Ya? Y si quieren ver todo lo que han hecho, todo lo que han hecho, hay un comando que se llama history. Así, history. Ejecuta history. Miren, history. Enter. ¿Y qué les va a mostrar? Miren. Todo lo que ha hecho, por si se lo olvidan los comandos. ¿Me sirvió? Que han guardado, pero en forma temporal. Mientras está encendida la máquina. Están en la RAM en este momento. Si usted reinicia el servidor, se borran los comandos que ha hecho. No las configuraciones, los comandos que está ejecutando. Pero history de repente es para revisar mi historial de comandos y para recordar cómo hice uno y otro. Ahí, por ejemplo, me muestra que history history. ¿Qué cosa? Vila IP. Reinicié la máquina. ¿Qué hice después? Habilité el usuario ROT. Vila IP nuevamente. Instale PHP 5, Apache 2, SSH. Vila IP nuevamente. Entreno en directorio. Di permisos. ¿Cierto? Borré un archivo. Crea una carpeta. Tengo todos los comandos puertados. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Vamos a, localmente, con Dreamweaver, hacer un archivo index.php. Y un index.php. Y lo vamos a subir al servidor. ¿Ya? Entonces, localmente, localmente en nuestro PC, ¿cierto? Crea un directorio php. Y ahí vamos haciendo directorios que se llamen igual que el que está en el servidor. Entonces, si en el servidor se llama taller 1 la carpeta, acá, taller 1. Y ahí vamos a guardar nuestro primer archivo 20.php. ¿Ya? Todo el minúsculo, todo junto. Le digan que no sea... ¿Cierto? No tengan espacio. Se acuerden que las carpetas web no pueden tener espacio. Sin espacio, se los directores web. Porque si no, reemplaza con caracteres, con porcentaje 20, ¿cierto? En la URL de los navegadores. ¿Ya? Entonces, hacemos un archivo, esto bien rapidito. Un archivo nuevo, solamente de ejemplo. ¿Ya? ¿Y lo vamos a hacer de qué tipo? Un php. ¿Qué es lo que hagamos? Un php. Un php. Y guardamos. Lo van a guardar en la carpeta que hicimos recién, local. En la carpeta local. Tener 1. Y lo guardan como index.php. Va a ser un archivo de pruebas. Nada más, ¿cierto? Nada más. Para que veamos que compila php. Después ustedes, si tienen talleres php hechos, podrían empezar a subir, ¿cierto? Index.php. Y ahí en el index.php vamos a hacer un hola mundo. Lo vamos a hacer directamente acá. Hola mundo. Así me muestra este hola mundo. Directo. La extensión nomás quedó como php. Un texto pantalla. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? ¿No? Hacer el index.php no hay problema. Ahora, ¿cómo subimos este archivo? ¿Con qué programa ocupamos la clase anterior? FileZilla. Entonces con FileZilla, ¿cierto? Con FileZilla, usted ahora va a poner el IP de su servidor, ¿cierto? De ver el servidor. Y recuérdense cuál era. El usuario tiene que ser, no el ROT, tiene que ser el otro usuario que estábamos ocupando. ¿Se acuerdan? El otro usuario. El que crearon al principio. La contraseña de su usuario. Y en vez de puerto 21, aquí usan el puerto 22. Vamos a usar el puerto 22 de conexión. Entonces eso es importante rescatarlo. Los parámetros de conexión. La IP, nombre de usuario, contraseña, puerto 22. Y le dan conexión. ¿Cierto? Y va a entrar al servidor ya. Se conecta. Entonces acá tenemos las carpetas locales a la izquierda y a la derecha las carpetas remotas. ¿Qué carpetas tenemos que buscar? ¿Dónde tenemos que llegar? Buscar dónde, pero dónde. ¿Se acuerdan? Bar. Buscar bar. Luego, www.html. Y ahí va a estar taller 1. ¿Cierto? Ahí va a estar taller 1. Y dentro de taller 1, usted va a copiar su índex que recién hizo. Lo va a ir a buscar localmente. Y lo va a subir. ¿Tenemos permiso de lectura y escritura? Sí, porque pudimos subir el archivo. ¿Cierto? Subo el archivo y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar la página. Slash taller 1 y aparecería nuestro mensaje. Ya estamos con el servidor PHP listo. La parte de servidor web. Y tenemos el servidor para subir el archivo. Está lista las dos partes en un rato. En un rato. ¿No es Alexis? ¿Sigue poniéndose al día? Entonces voy a ajustarlo un poco acá. Miren, ¿cómo se baja un cortafuego? Lo voy a anotar. En Linux se baja el cortafuego en forma general. Y se hace con un comando. Sudo ufwdisable. Se lo voy a anotar ahí. Comando. Sudo ufwdisable. Ufw significa Unix Firewall. En inglés. El cortafuego de Unix Firewall. Y lo bajan, disable. Para habilitar el cortafuego sería enable. Ya. Sudo ufwdisable. Y ahí baja el cortafuego de los servidores. Es bueno que los baje para aprobar conexiones remotas. ¿Cierto? Luego que lo baja, le va a decir un mensaje. El cortafuego está detenido. ¿Cierto? Y se ha habilitado. Ahí lo detiene unos segundos. ¿Se detiene hasta que uno lo vuelva a activar? Hasta que lo vuelva a activar. Nuevamente, de mano. De forma manual. Aquí lo desestivamos manual. ¿Cierto? De forma manual. De forma manual. ¿Doos fijaros de ejemplo? De forma manual. De forma manual. En suauftilidad. Máquina. apt-get-install mysql-client apt-get-install client y lo mismo, empieza a continuar crear el árbol de dependencia y va a bajar unos repositorios ¿cierto? y empieza la la instalación client mysql-client entonces sería la instalación de todos los paquetes sería apt-get-install primero lenguaje php5 ¿ya? después apache 2 después la administración remota con el protocolo CCH después mysql-client luego mysql-server y por último la interfaz gráfica del motor de base de datos que es php myadmin ahí tendríamos un paquete instalado para encontrar el servidor web ¿cómo bajamos el cortafuegos? sudo ufw disable y recordándolo con un comando sudo ufw disable cuando instalen el mysql les va a pedir una contraseña ¿cierto? en algún momento usted agrega una contraseña agrega una contraseña cuando instale php5admin también le va a pedir una contraseña agrega esa contraseña son de administración de los motores de base de datos y administración de los en este caso de los usuarios mysql crea un usuario que se llama rot pero no es el usuario rot del linux es otro usuario rot para manejar qué cosa mysql aparte o sea tenemos dos usuarios rot en el sistema pero son uno para el sistema operativo y otro para el motor de base de datos ahí ve usted si usa la misma contraseña ¿cierto? para ambos como servicio por último phpmyadmin empezamos a instalar la dependencia y también le va a pedir contraseña en algún momento ah cuando pide la configuración hay que elegir php porque dice like http y la otra dice apache ¿qué servidor web instalamos? tiene que estar marcado en apache para que phmyadmin corra sobre apache eso es destacable con el tabulador con el tabulador no pues marque tabulador y la barra espaciadora y quede seleccionado y ahí continúe no quedo seleccionado no quedo seleccionado va a haber servidor de nuevo ah no ¿qué hago ahora? no dale nomás por defecto no me dijeron que hiciera esto con lo que vamos a terminar hoy día la clase es que podamos ver el servidor de base de datos ¿cierto? hasta ahí vamos a llegar ahí me pregunta ¿cierto? en cual quiero trabajar en apache online httpd yo debo elegir se cansa de decir mucho pero debo quedar seleccionado apache 2 y con la barra espaciadora marca con símbolo asterisco ¿cierto? el seleccionado y ahí tabulador aceptar ¿ya? después que pregunta ¿cierto? aceptar cuando pregunta la configuración desea configurar la base de datos pecha y pameyandi le dice que sí ahora le pide contraseña para pecha y pameyandi ¿ya? es la misma es la misma que estoy usando que a lo mejor para no sql ¿ya? ¿cómo no lo sonaba? lo reinstala lo reinstala ¿listo? ¿lista? como comprobamos ahora que se instaló el motor de base de datos miren va a ir al servidor y ahora slash php myadmin slash php myadmin y va a abrir la página de ahí en venida de ahí vamos a entrar con el usuario rod y deberíamos ver el motor de base de datos hasta ahí vamos a llegar en esta parte hasta acá subimos eso está en el video subimos la página php 5 ¿cierto? vemos que está el servidor de base de datos la siguiente clase vamos a crear usuarios para manejar la base de datos y dar permiso y ahí podríamos empezar a hacer aplicaciones ya con ¿con qué cosas? con conexión esto es lo que deberíamos tener dos servidores mínimos en la próxima clase funcionando a este nivel ¿no? yo creo que nunca hay aquí un poco yo ¿no?